Everle Año va a marcar para el equipo de Real Potosí, una de las figuras del partido. Veintiós minutos con segundo tiempo. Lo hacen tan fácil todo. Y llega Leaños en un desenganche perfecto. No acciona la defensa de Boobie. Dejan dos espacios enormes. Distancias bien aprovechadas por el equipo de Real Miren. La marca es floja. La cobertura es mala. Y Leaños ingresa en diagonal y convierte en loco. Bauta irregularidad en su equipo nacional. Sí, sí, sí. Ahora, hay que decir, Real está bien trabajando.